El Reino Unido registra por primera vez más de 200.000 nuevos casos de COVID-19. En concreto se registraron 48 muertes a causa del virus y 218.724 nuevos contagios, 60.000 personas más que las notificadas el lunes. Sin embargo, estas cifras incluyen datos correspondientes a varias fechas, ya que se han producido retrasos en el conjunto del país en la actualización de los contagios durante las pasadas vacaciones navideñas. En cuanto a las hospitalizaciones, más de 15.000 personas están ingresadas en estos momentos, la cifra más elevada de ingresos hospitalarios por coronavirus desde el pasado 18 de febrero.